Va, tú, va, encañóname, güey, encañóname. Encañóname, yo te encañono, güey. Son los asesinatos, lo que más me llega son muertos. Siempre hay un reflejo de nuestra personalidad en las fotos, ¿no? Y hoy viene a presentarle su trabajo, Yair Cabrera. O sea, he visto morir a mis amigos, ¿no?, en mi barrio. Ya anduve matando, anduve haciendo lo que tuve que hacer. Que no es un orgullo. Te ata como el lugar, güey. O sea, como que no puedes dejar tampoco tan fácil el lugar, güey. A los jóvenes de Iztapalapa les toca vivir violencia verdaderamente extrema. ¿Qué opciones tienen? Hasta piedra mi barrio, pásale por acá, güey. Muchas gracias. He retratado las secuelas que han dejado la violencia del narcotráfico. El país ya está fuera de control, completamente quebrado. ¿Quién se lleva a más jóvenes? ¿La cultura o los cárteles? Esa es nuestra vida. Hagamos miles y miles de disparos, pero con la cámara y no con armas. Gracias por ver el video.